Nuestro amigo Esteban, en el último vídeo que subí de carreras, dijo que por qué no ha jugado una carrera de T20. El problema es que no hay muchas carreras de T20, así que he decidido coger el T20 para esta carrera, que no sé si será lo mismo o no, pero vamos a intentar ganar con el T20, en su honor. Y lo que estoy viendo es que alguien te perdió el T211, por qué razón, no sé qué pensé, pero bueno. ¿A quién se lo puede coger un 811 sabiendo que hay curva? Hombre, Esther, el T20, el T20, el 811, es un coche que tiene ruedas, dirección, ¿no? Por algo es, ¿no? Sí, pero no es que sea muy bueno el curva, ¿qué sé? No, no, me choco, menos mal que se quitó ese del medio. Madre mía, me coloco primera, ¿qué te crees tú? Agüita, este, si te hago primera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero yo te sigo siguiendo. Mira, ya me están cogiendo reufo a alguien. Vale, Juan. Uf, el T20, ¿cómo se va? Madre mía, ¿qué le han hecho este pobre coche? Porque no me dio tiempo de coger el T20, digo, voy a lo seguro. Vamos a ir, vamos a ir bien aquí, porque si no, ah, que voy tercera. Ah, yo pensaba que, ah, ¿qué les pasó a los demás? Gracias, Esther. Uf. Me acabas de adelantar de qué manera. Agüita, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Cómo te acabo de adelantar? Lo viste. ¿Lo viste? ¿A qué flipaste? Uf. Un pelín, sí, la verdad. No te lo voy a negar. Madre mía. No, tío, este T20 es muy inestable, ¿eh? El T20 es muy inestable. Me está... No sé, pero bueno, se puede ganar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo puedo... ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Viste eso? ¡Qué épico! ¿Viste eso? No, 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 no. Pues tienes que verlo porque iba a dos ruedas. Yo. 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 El que iba a segundo, no. La que iba a segunda. Bueno. Vamos a ver si podemos alcanzar, que va a ser un poco complicado. ¿Y cómo te caíste? Es que el T20 se va demasiado. ¿Quién le han hecho a este coche? Un poco. Un poco. Sí, el del 811 va aquí a la unión. Lo estoy viendo. Y me va a fastidiar un poquito porque... ¿O no? Y no llego. Me lo dije. Me iba a fastidiar. ¡Ugh! No puedo. En serio. Y yo no llego y exploto. ¿Qué va? Ya no llego arriba ni de coña. Y yo. Es que la gente que va delante... ¿Por qué? Tío. Un World Rain fácil de pasar. ¿Sabes lo malo? Que se choca y ahora no llego. Pero cogí el punto. Sí. A mí me chocó el de delante. O sea... No sé. Estábamos pegados. Y no llegué y exploté. Y ahora... No. ¿Y voy última? No voy a llegar... No voy a llegar al primero ni de... Ni de bro. Mira pa' aquí cómo se va. Vaya mierda de coche. En serio. ¿Qué le hicieron al T20? Yo qué sé que le hicieron. Se va muchísimo. Y yo no sé si voy a llegar al T20. Tío. Vale que no sea una pro conduciendo. ¿Pero qué ni le hicieron al coche? No. No, sí. Eres una pro... O sea... Eres buena. A ver si podemos quedar en una buena posición. Más que sea. Ahora tengo al Manco delante. Venga va. Tú adelanta. Vale para allí. ¿Cuántas vueltas pusiste? Yo no sé si alcanzo el que va. Tres. Estoy a puntito de alcanzarlo y al mismo tiempo no. Pues si alcanza vete mía Gester. Para poder llegar. Está ahí mismo. Se va muchísimo. No. ¿Pero qué haces ahora en el Wallride? Tío. No sé lo que dice en el Wallride. No lo entiendo. ¿Ya estás por ahí? ¿Qué haces? No le voy a coger ni de broma. No lo entiendo. ¿Qué hizo ahí? ¿Por qué se me fue el coche de repente? ¿Por qué se chocó ahí? Uf. No le voy a coger ni de broma. Necesito un milagro para cogerlo. Ya perdí tiempo. Ya perdí tiempo. ¿Tú qué posición va? Ahora mira. Tercera. Y como en la lanta no se están pero le pasa el mismo camino en el Wallride. No parece que nada. No. Si ya se pasó el Wallride no creo que... Es que es una mía. Mira esto tío. Qué asco. Qué va todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le han hecho a este coche? No lo sé. Pero no voy a alcanzar al que va primero tío. Por lo que me pasaban. Qué rabia. Porque da mucha rabia eso. En verdad. ¿Qué va? Y yo te digo que he cogido los cirujos. Y a ti no te va a alcanzar ¿no? No sé. Vos estás ahí pero no te cojo ni de broma. No. No. Ya está. Segunda. Porque... Joder. Si no me hubiera pasado lo del Wallride ni me hubiera estampado. No. Si a mí no me hubiese tocado el manco de adelante que se estampó en el Wallride. ¿Cómo te puedes estampar en un Wallride tan fácil? ¿Sabes? Pero bueno siempre tiene que pasar algo. A mí. El de delante me chocó justo en el Wallride y se me fue el poste. ¿Quién fue? ¿Quién tenía el dichoso...? ¿Qué fue? Pues ya podría haber. No. El 811. Ah no. Entonces vale. ¿Ves el 811? ¿A quién se le ocurre un 811? ¿A quién? ¿A quién? Bueno que no sabía que había Wallride yo tampoco. Yo cogí lo que ponía en la... Pero a ver. Es sencillo. De todas maneras. ¿Qué le hicieron al T20? Por dios. ¿Qué le hicieron? Destrozarlo. O mira. O el T20. O es que me han metido... O sea... O sea... O los últimos coches que han metido tienen bastante agarre y al coger el T20 lo notas? O al T20 le hicieron algo. Porque el T20 no era así. Claro. Puede ser lo primero que han sacado el coche es mejor. Por ejemplo el Nero. Que también lo ponía en la descripción. ¿Ves? El tío llevaba el Nero. Normal. Sí. Sí. Pero el T20 es un coche estable. No es un coche que se vaya. ¿Sabes? Ya. Y aparte hiciste lo mejor. Es uno de los mejores coches para los Wallride. Así que no sé. Pues no sé. No sé. No estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo mal. Vale. Con los deportivos no he ido. O sea... Con los super no he ido fatal. Vamos a ir con los deportivos. Que la gente lleva el Paria. No he cogido el Paria como todo el mundo va a coger. Aunque aquí veo coche diferente. Y estoy un poco sorprendida. ¿Alguien lleva aquí? No me importa nada. Yo. Yo. ¿Por qué no se le era? Juan. ¿Por qué? ¿Por qué no se le era Juan? Juan. ¿Qué pasa Juan? A ver. Si. El Paria. El Paria. Por... Porque... Pues no. Me olvidé de quitar el tráfico. ¿Vale? Porque el Paria se va mucho. Y... Y... Y yo paso. Y se va a notar. Se va a notar que se va mucho. Pero yo... Que me intenta alcanzar si puede. Dime. ¡Hostia! Entre el tráfico. Y que estoy mal en campo. Oh si. Me fui al garaje. ¡No! Que bien. Que bien. No. Este era la primera. En serio. No me lo puedo creer. No. Fuera. No voy sexta. Que primera. Estás hablando. Si que no soy ahí. Ojalá fuera primera. Sería... Hombre. Necesito coger a ese hombre. No sé qué coche lleva. Va como un avión. Dime. No. Me choco. Vale. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Voy segunda. Voy segunda. Y queda poco... No sé cuántos puntos de control quedan. No. El coche. Los coches. Los coches. Dios. Dios. ¿Dios? Que control las calles. De los santos. Vale. Vamos. ¿De Madrid? De Madrid, muchacha. Que pegaba. ¿Que me come el camión? Que ahora. Tío. El de alante no se choca ni una sola vez. En serio. Chocate. Sí, sí se chocará. Ángel. Adiós. Tranquilo. Pues no. No se choca ni una sola vez. Sí, sí se choca. Prenacer. Por favor. Coge bien las curvas del test, por Dios Que no, gracias por el empujón Muchas gracias No No me lo puedo creer Pero si Habían 17 o 18 Puntos de control cuando miré Y eran 29, ¿en qué momento se acabó la carrera? No sé, pero un coche me estampó Y caí al revés en un suicidio No, 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 no No, no, no No, 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 me niego Yo quiero revancha, revancha Me voy a enfrentar a un ejército de parias Porque hay un ejército de parias aquí, ¿no? Sí, yo incluía No, no, esto es revancha Esto es revancha Oye, ¿y los coches? Ahí están ¿Me pusiste el contraste? ¡No! Y no le di el turbo Por estar mirando lo que no debo Bueno, da igual Empezan empujándome Esto sería, se pone en la primera posición En 3, 2, 1, ya, vale De noche, más difícil, más complicado Tendría que haberlo puesto en lluvia Pero me olvidé Bueno Me coloco en la primera posición Por el momento No hay ningún coche Que me esté estorbando Aunque estoy segura De que alguno se me cruzará Dejo caer un faro Por si alguien choca con él Y no puede alcanzarme ¿Qué pasa? ¿Dónde están los parias? Venga, venga Por mí Chocándose con el tráfico Por lo que estoy Venga Ahora que Ya, ya Claro Es que el tráfico Quieras o no Influye No es cierto En un 30% de la carrera El paria O se choca Influye Sí, vale Está en la atrás Intentando alcanzarme Pero no lo va a conseguir Pero no es nombre Sí, es Esther No, claro Cuando me dice El mío No, mi bien El nombre es Esther 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 No, yo no soy yo El de blanco Te voy por favor Esther Ahora te empuje Te tiene el coche ¿Sabes? Sin querer Oye, por favor Deja de empujarme Dime No, no estoy empujando Fue el de blanco Pero yo no fui Venga No, dime como un coche No, dé la vuelta No, Esther Me adelanta No No puede ser No puede ser No puede ser Tío Solo me he chocado una vez Eso, eso 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 Vamos Vamos para aquí Sí, claro Es que quiero ganar yo No, pero no me voy a estampar Me voy a ganar la carrera Prepárate No, tío La gente me empujona En serio Vamos Sí, gano No 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 No, no, no Gano los Paria Que me chocó con un coche Gano los Paria Gano los Paria Gano los Paria Gano los Paria Sí Gané Wow Gané a los Paria Tío, tienes que ver Tienes que ver Cómo Os adelanté a los dos que se chocaron enfrente Porque estaba a punto Porque estaba a punto de chocarme con uno Uf, obtuve Obtuve mi revancha Para qué ir bien Si después te empujan Siempre me chocan Verdad Siempre Odio las carreras Verdad Revancha Voy bien Y el de atrás Venga Hasta luego Increíble En serio Viva el Jester Aunque Aunque la hayas querido O sea Qué fuerte Tres Parias Ahí Y el segundo fue un LG Claro Bueno, ahora sí Ahora sí Bueno, vamos a acabar el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós